Los ministros potenciales y la gente se puede bajar por un momento Todos los ministros se pueden quedar Los ministros y los potenciales pueden bajarse Los ministros se pueden quedar Los ministros que han multiplicado No los ministros que están multiplicando ahora Los ministros que multiplicaron y salen Como ministros no se tienen que quedar Los ministros que multiplicaron nada más el encuentro ¿Me entienden? ¿Lo dije correctamente? Los que multiplicaron se quedan Los otros se bajan Los que multiplicaron ¿Ok? Bien Y todos los ministros que hay hoy que multiplicaron en el año Queremos que vengan acá por favor Que pasen aquí al frente Los ministros que multiplicaron en todo el año Aquellos que multiplicaron en el año Por favor pueden venir Les queremos dar un presente Un recordatorio Para que usted se lo lleve Un ratito más Un ratito más Los ministros que multiplicaron en el año Por favor vengan Si están Bien Todos los que multiplicaron en el año Por favor El resto de la gente se puede tomar asiento Ustedes tomen asiento Un ratito más Un ratito más Ya después lo vamos a despedir A usted Totalmente bendecido Totalmente bendecido Que fiesta Que fiesta no Que buena fiesta Ven aquellos ministros que multiplicaron en este año Por favor vengan Vamos a esperar un ratito más Para que pasen todos No se vayan todavía No se vayan ¿Qué hora es? Ah es temprano Es bueno Si usted quiere celebraciones locas Tenemos una palabra de celebraciones locas Recuerden El profeta Pablo nos dijo Que ya vamos a tener celebraciones Re locas Y empieza Todo eso Todo eso empieza Recuerden que El espíritu de De profecía es el testimonio de Jesucristo Amén Bien Ya pasaron todos ¿Qué pasó? ¿Lo deje mal? Testimonio de Jesucristo El espíritu de profecía Ok, bien Bien, le voy a pedir a la maestra Que pase Al pastor Daniel La pastora Nora La pastora Claudia ¿Está por ahí? ¿Sí? Bien ¿Está la pastora Irina? ¿Por ahí? ¿Ah? Viajó ¿Cómo están los pastores? Los pastores van a multiplicar Este año que viene Vamos a hacer un encuentro de pastores Y los multiplicamos en pastores ¿Ah? Convertimos 12 pastores Gloria al Señor Así que bueno Denle un aplauso A todos ellos Que multiplicaron Este año Muy bueno Muy bueno Que la gente por ahí Todo el mundo dice Amén Amén Quiero Mucho Gracias Gracias Bueno ¿Le dieron un aplauso? Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Y preparamos un pequeño presente Para ellos Es la primera vez que yo los veo Pero Yo le decía hoy a una persona Se hacen muchas cosas acá Yo ni me doy cuenta ya Montones de cosas ya se hacen Cosecha mundial Que ni nos damos cuenta Por lo menos yo Yo me entero Soy el último que me entero Gloria Es un tiempo de multiplicación En todas las áreas Gloria al Señor En todas las áreas Bueno El Salmo 112 Es un Salmo Donde habla De multiplicación En todas las áreas Yo no lo había visto De esta manera Hasta hoy Estaba estudiándolo Y de pronto El Espíritu Santo Me dice ¿Qué estás leyendo? El Salmo 112 Le digo Dice No estás leyendo Solamente el Salmo 112 Si no es una palabra Profética Para el 2012 Y yo dije ¿Cómo? Y empecé a leerlo Hermano Y déjeme decir una cosa A mí no se me pone La piel de gallina Pero hoy se me puso Todavía la tengo Como gallina Y no soy gallina Bien Así que le voy a pedir A los pastores Que por favor Y a la maestra Que pasen Y ellos sean los Que tienen el honor De De darles Este presente A los ministros Ministros Grandes ministros Que multiplicaron Usted ponga eso En su escritorio O en su cama O en el baño Y ¿No? Donde quiera ponerlo 2011-2012 Ministerio Internacional Con el Sistema Mundial Multiplicaciones Tiempo nuevo Tiempo de multiplicación Todas las áreas Amén Aleluya Sobraron todos esos ¿Sobraron todos esos? Si es lo que Pero los van a guardar No, se los regalamos A la gente ¿O no? ¿Ah? Y si No, que lo vamos a vender Lo vamos a regalar Uno, uno, uno A la gente grande A la gente grande A la gente grande Nos quedamos Se terminaron ¿Qué pasó? Ah, hay ministros Que no están buenos Pero se lo perdieron Tendrían que estar Yo sí sé Que me van a dar Un regalo Vengo ¿No es cierto? Así que bueno Eh, bueno Ya está, ya está Si no vinieron Yo tomo la responsabilidad ¿Qué pasó? ¿La hermana qué pasó? ¿No le dieron uno a ella? Está bueno Para hacer ejercicio Esto, ¿no? Denle un aplauso A los ministros Denle un aplauso Si quieren correrse Un poquito Para que le saquen Una foto Todos juntos Vengan para acá Vengan para acá Vengan Córrense Córrense Vengan más cerca Vengan más cerca Así que que tremendo Eso de la tormenta Hoy, ¿no? Profético Profético ¿Alguno se le ocurrió Que era una Una señal profética? La Biblia dice Señales en el cielo ¿No? Habrán señales En el cielo Y hoy Vio que si usted ve Mire, mire Escúcheme esto Escúcheme esto Ellos mientras Mientras sacan fotos Yo que si usted ve El sistema meteorológico El tiempo Hoy no iba a pasar Ni una nube Por la barría Deme uno de esos Deme, deme, deme Deme Deme, demelo Demelo Después te lo devuelvo Hace tiempo Que no Ahora tú me lo prestas Gracias Bueno Según el El tiempo No iba a haber tormenta Hoy hasta el martes Que viene hay tormenta Según el tiempo Y apareció una tormenta ¿Qué pasó? Señales en el cielo Hermano Empieza un tiempo De señales en el cielo Empieza un tiempo De señales en el cielo Porque es la manifestación Lo que vemos Lo que vamos a ver No voy a decir Esa parte Que el Espíritu Santo Me dijo No se la voy a decir Porque ahí si van a creer Que estoy re loco Pero señales en el cielo En este año No me callo Mejor me callo Pero señales en el cielo Ustedes tómelo Escríbalo si quiere Señales en el cielo Señales en el cielo Es 2012 Van a ver Señales en el cielo Y es la preparación Del gobierno De Dios Como nunca antes Se había visto En la tierra Va a haber una señal Tremenda 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 A mitad de año Una señal tremenda A mitad de año No le voy a decir Que es Que es Pero va a haber una señal Tremenda Gloria al Señor Bien Pónganse de pie Terminamos Terminamos la celebración Yo decreto Y me puse así Contra el vidrio O sea Enfrente al vidrio Y empecé a gritar Dios manifesta Y empecé a gritar Sola estaba Pero no se veía Para la otra vereda Hasta que Bueno Después llegó un momento Que sí se vio Pero a mí La primera vez Que me pasó Y eso Lo que sentía Era que Dios Estaba manifestando Amén Amén Sí Muy bueno Muy bueno Bueno Levante sus manos Yo decreto En el nombre De Jesús De Nazaret Que cada uno De ustedes En su entendimiento Empieza A vivir Un tiempo Nuevo Decreto Para cosecha mundial Aquellos que nos están mirando Y para todos aquellos Que nos están mirando En este momento Dios no mira Denominaciones Pero sí mira Hombres dentro De las denominaciones Decreto ahora Un año totalmente diferente El Salmo 112 Se empieza a manifestar En muchas de las personas Que están en este lugar Se empiezan a manifestar En muchas de las personas Que nos están mirando Por internet Se empiezan a manifestar En muchas Aún gente Que se había ido De la iglesia El Salmo 112 Se empieza a manifestar Otra vez En ellos En el nombre de Jesús Señor yo decreto Que terminamos Un tiempo Pero entramos En un tiempo Totalmente diferente Un tiempo De señales Como nunca Lo hemos Visto Antes Un tiempo Donde empezó Una cosecha De 70 Millones De personas Declaramos Declaramos En el nombre De Jesús No depreciando A nadie Pero declaramos En el nombre De Jesús De Nazaret Que muchas De las religiones Van a tener Que doblar Su rodilla Al nombre Poderoso De Jesucristo En Latinoamérica En África En África En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Declaramos Señor Que el mismo La misma pasión Yo lo voy a tener Que hacer Yo creo que muchos De ustedes Han perdido En este año Muchos perdieron La pasión Por Dios Perdieron la pasión Por su palabra Perdieron la pasión Por el ministerio Yo quiero El resto de ustedes Si no le pasó eso Puede irse Puede saludar Al hermano Se puede ir Pero aquellos Que sienten Que perdieron Esa pasión Por Dios Por la palabra De Dios Yo quiero que pasen Acá al frente Yo te voy a ministrar Un tiempo nuevo En tu vida Un tiempo nuevo La maestra y yo Y los pastores Te lo vamos a ministrar Venga Venga Si usted Siente Que perdió Aun como ministro Si usted ve Que perdió La pasión Por lo tremendo De Dios Dios hoy Se va a despertar Otra vez En usted Empatir Cuo